Qué difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al canal. Esta realidad tibia, que se ríe a cada casa, porque es para que me casen, me buscan. Cada luna, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cícaro que ya postreca, la salida de la ciudad, y en un cícaro de mi respiración. A ver, a ver, a ver. El pico va a pulmón, todo va a pulmón. Cícaro que ya postreca.